muy buenas amigos estamos por aquí de vuelta bueno 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 pues aprovechando que estamos que battlefield 4 en la versión normal ya está actualizando vale vamos a jugar un poquito de pues d del dlc en realidad este mapa es el que van a poner esta tarde vale así que vamos está mal hola y lesiones o de algún que otro lo haga citó chiquitito un ala en directo chavales estoy roto chavales estoy roto vamos a ver vamos a coger este quad algún que trolagacillo chiquitito no lo pillo porque pero bueno vamos a ver tenemos por pillar vamos a ir para allá hacia esta dirección porque es la correcta empezando por ahí de momento me pierdo un poco la verdad porque yo este mapa no lo he jugado el mapa se supone que era de battlefield 2 si no me equivoco si os fijáis una cosa muy 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 molona en el minimapa podéis ver el rango de captura de la bandera eso la verdad que está bastante guay bueno primero está muy bien hecho y van buenos si piensan matarme jajajaja a ver tenemos francotirador no sonaba como una deagle mmm supresor vale Se ha chocado Tiene más caída, ¿eh? Pero mucha más caída Madre mía 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 Adjetivo hotel ¿Quién es el puto manco que ha metido un tanque ahí debajo del agua? ¡Loto! ¡I need a mechanic! Vehicle is down! Let me fix that! Vehicle is broken! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta la próxima.